¡Feliz Año Nuevo! Yo quiero palma, 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 dame palma, palma, quiero palma, 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 dame palma, palma, palma Yo quiero palma, 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 dame palma, 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 quiero palma, 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 dame palma, palma, palma ¡Feliz Año Nuevo! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, diga el ritmo como lo tiene A dos músicas que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, diga el ritmo como lo tiene A dos músicas que entretiene El camino se caló, tiene fuerte bailando y se baila a seguir Más arriba, los hombres manos arriba La pista manos arriba Que la fiesta no termina Los hombres se van moviendo Mujeres se van meneando El ritmo que va subiendo El DJ que está tocando Exclusivo Esto es a mi gente que está local A ver, a ver, a ver, la gente que está en la pista Nos vamos a ir poco, poco hacia abajo ¿Están listos para bajar? Para abajo, para abajo, para abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo Venha aqui, allá, allá, para cá 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 É o Plata Involvente que magicamente Esquenta presente, as novinhas se aliente Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vem com o bumbum 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 tam 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!